Por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, Rancic se puso por 2-0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. Los goles llegaron en los minutos finales del partido. El primer tiempo fue todo de Rancic. Un minuto más tarde, Butrón cometió una falta en el área sobre Nicolás Reniero. El delantero se encargó de ejecutar el penal, pero el portero atajó y salvó a su arco. Cuando ya corría el minuto 88, llegó el primer gol de Rancic, por medio de Thiago Banega, luego de una buena jugada. Alianza no tuvo tiempo de reaccionar, pues dos minutos más tarde, Benjamín Garré aumentó la diferencia. Con este resultado, Alianza sigue sin sumar puntos y es último en su grupo, mientras que Rancic es segundo con 9 unidades. ¡Suscríbete al canal!